¡Anseja! Hay en mi pueblo un viejo roble que con el tiempo se está secando Dice la gente que no es lo mismo que ya en su tronco se ve mareado El viejo roble que es tan fecaldo no va a ser que da ni algunos cuantos Que los faltaron en el mismo año los ocho robles ya se secaron Ese roble que le sigo Ya tiene un hit a cien años Pero el tiempo ha podido Arranca el lunes de abajo Y aunque no voy yo en ese roble Porque ese roble es mi padre Mi viejito de cien años Yo nunca podré olvidarte Que el viejo roble No va a ser secando No va a ser que da ni algunos cuantos Que los faltaron en el mismo año Los ocho robles ya se secaron Que el viejo roble que le sigo Que el viejo roble que le sigo Yo quiero mucho en ese roble Porque ese roble es mi padre Mi viejito de cien años Yo nunca podré olvidarte Amigos, muchas gracias por habernos acompañado Con varios, gracias Amigos, muchas gracias Por habernos acompañado Por habernos acompañado en vivo Es para ustedes Y a ustedes le debemos que nada El apoyo ¡Adiós! Dios me lo bendiga